así en en méxico jueva y méxico hay playas miami también con privada se paga para mí ah ah pero un montón de pelos allí pero y y quién baja más son las que está el cerebro son las que más en ese lugar estamos ahí, tenemos que ir a probar esto dicen que uno es la chura, es la chura volada el moco se le baja ya van a estar con el moco agachado y las nalgas así las nachas así, apachado ya no aguanta, yo dejalo comer con la de aquí uy, la tope ya imagínense la historia esa de Adán y Eva de que si no hubiese pecado no hubiera comido la manzana todos anduviéramos pero nadie se admirara a uno nadie se admirara a Dios o sea, no se admirara a uno que se viera todas las patas cuando ella se comió la manzana comenzó el pecado entonces ellos ya se vieron así que defectuó tuvieron vergüenza y anduvieron ahí tapándose entonces ya se taparon ya con hojas ya está otra cosa pero igual, ya no sé cada quien, verdad le llamó la atención por eso se veía como hermano así hubiéramos nacido todos como hermano dicen que la costilla hubiera servido el ajo siempre la costilla del ojo es que todos somos hermanos entre los ojos de Dios todos somos hermanos nosotros somos los caballeros pero por eso diferenció los apellidos y todos fueron para que hubiera como reproducción ahí como los animales yo me considero me considerara una quena pero ya nosotros ya venimos ya salimos ya de los indígenas aquellos indígenas de los indígenas de la familia la general curiosamente india mi amor si, yo soy india ¿cómo se llama? cada país tiene su historia ¿quién es indígena? los hinchas los hinchas los hinchas los hinchas los mayas y mayas es otra tribu ¿y nosotros somos? indígenas ah, somos indígenas mezclado mi prima la impigena dios donde los españoles fueron a cacer una fue chalatenango ah, sí hay una churrada yo espero que no era donde estuvieron fabricando ay, qué lindo porque no nací en chalatenango yo y ahí después iniciamos así le digo yo a Choco a la Chocolatina ah, por ahí hay mujeres zarkas hay zarkas cheles y grandes las chicas son bonitas hola tío el el principles el hinchas el hinchas el hinchas ¿sabe que desciende? el hachís español original es el hinchas ah, por eso por eso el hinchas ¿por qué es el hinchas el hinchas dice que el hinchas no sabe de dónde ¿quién? ¿quién? yo del huevo del paquete el huevo el huevo el huevo gracioso es cierto qué verdad ¿A quién le costó más el trabajo? ¿A tu papá o a tu mamá? ¿A mi mamá? ¿A quién le agradece? ¿A tu papá o a tu mamá? ¿A mi mamá? ¿Por qué? No, usted no sabe que antes de su mamá le andaba a su papá aquí colgando. No, mentira, ¿por qué le echaba cada rato y por favor usted de la vida? Imagina que hasta entre tantos y vine a quedar yo, o sea, fue suerte. No fue suerte. ¿Fue por luego fue suerte? No, no, porque en una volada se hubiera ido usted, ya no hubiera nacido su hermano. No, eso no tenía. No, eso es una bendición. Nosotros nos peleamos. Esa es bendición que usted se mete en el hombro. Nosotros nos peleamos, nosotros estamos peleados. ¿Usted es el que yo soy lista? Usted huele la más viva, toda. La hembra es la más fuerte para llegar al hombro. ¿Todito? Todito nosotros fuimos listos. ¿Crees que entre millones y millones nosotros para ser más? Sí, la hembra es más fuerte. Por eso, mira, nosotros podemos con todo. O sea, que nosotros luchamos entre tú y yo, en cambio, en cambio, en paz. Aquí, veamos. ¿Y ella es la más débil? ¿Ya ves que le ha ganado a la mujer? ¿Qué te mata la mujer? No traigo una, se le hagan. ¿Cuántos? ¿Llega? ¿Cinco lleva? Cinco. Porque cada capa van perdiendo el volado. La mujer, el hombre tiene tres, la mujer tiene cinco. ¿Cinco? Cuida una oferta a la mujer. Pues claro. No quieren andar pisoteando. No, es que estamos hablando de la transformación. No estamos hablando de quien es más que aquel. Oiga, bien. Vaya, pues. No se me trepe mucho porque la mamá va a bajar con un cuerpo. No, ahorita. Baja, baja. Baja, lo puedes hacer a la barra. Una barra la vamos a apoyar ya. Y viene a mi mami cuando a mi mami me quería bajar. ¿Por eso? Ah, la nereida era. ¿Cuándo le iba a estar allá la mamá no se ha bajado ya hasta las seis de la tarde? La mayoría de los hombres tienen cincuenta, cincuenta, cincuenta. Hay hombres que tienen más ochenta mujeres y veinte. Y yo como y yo hasta. Entonces, pero como la mujer tiene más cara y la hembra tiene más cara. Oiga, la científica, ¿qué caro? ¿Científica? ¿Científica? Ajá. Es que sí. Ya enfermera. ¿Y sabe cómo hacer para que el hombre pegue un varón? ¿Ahí es el video oye? Sí. Dice que el hombre tiene que... ¿Puede hacer el huevo? No, primero el... ¡No! Voy a ir yo, espérate, muy más cerca. ¿Ele? Primero el hombre tiene que... ¿La chacoatella? Ajá. ¿La chacoatella? El segundo dicen que es... ¿A qué pegue un varón? ¿Cómo? El segundo. O sea, que yo, digamos... ¿Aquí? ¿Puede echarlo? ¿Afuera? El segundo tiene que ser. ¿Pero afuera? Ajá, afuera. Pero afuera es el segundo adentro. ¿Y el segundo? ¿Y después darle con todo? Así estaba diciendo una experta ahí. ¿Así lo hicieron con usted entonces? Así lo hicieron con usted entonces. Así lo hicieron con usted entonces. ¿De veras? Solo mirar con la cabuna. Por vida que sí. ¿Sabe por qué? Ajá. Porque uno juega en el día y le juega en la noche. Entonces, en el día juega. Allá en la noche. A ver, como uno es emocionado. Por eso le digo. Porque yo me acuerdo. Yo le he acabado el día. ¡Ah! O sea, que ella es más débil aquello. No, pues ya. Yo voy a agarrar tu consejo. ¡Ya! 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 Yo! Ahí te voy a escribir el messenger. Yo le voy a mandar. ¡No! 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 Nayeli, fíjate que ahorita estoy ahí. Ahí va el video. Para que practique más bien. Le voy a mandar el video ahí. Y viendo ahí. ¡Taca, taca, taca! ¡No! 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 Escoge el sexo de bebé. Es el hombre. El hombre. El hombre. Entonces, así es. Entonces, así es. Dicen. ¡Ay, hace el video! Yo no soy una experta. Dice la mujer. No, pero vamos a tomar ese consejo. A ver si será verdad. Y si será otra hembra, pues mejor. ¡Hembra, hembra! Las hembras todos nos molestan. ¡La de ellas! 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 Por ejemplo, le estoy yendo a las hembras. No molestan. Hay más hembras que varonas. Pero más fuerte. ¡Ese le va a dar lo que el quiere! ¡La de ellas! ¡Se reta a buscar la hembras! Escoge un hombre que tenga bastantes varones. Le digo yo. Para el que le pegue el varón. ¡No! ¡Ya está! ¡No! ¡Por qué esta la hembra va a dar las hembras! ¡Yo quiero varones! ¡No! Pero, como si Dios le quiere dar solo hembras. Porque él sabe, va. Él sabe si. No. Pero ella está diciendo que busque un hombre que tenga. Sí, ya le entiendo. que tenga solo varones y de tantos varones que ha tenido le vienen a pegar otra héroe pero va a ser la princesa del hombre, dice ella, es el lado bueno, porque va a ser la princesa del hombre y si yo tengo varón, va a ser mi príncipe claro, obviamente y ahí va a conocer el verdadero amor de un hombre ya va a ver, porque yo ya lo conocí, ya jodiste el elefante, el verdadero amor del hombre o bien lo va a complacer o bien eso va a complacer usted entonces, ¿quieren el varón? quiero el varón, gemela, cuando te esperen el varón porque no va a amar a su esposa, no va a amar a su esposa el amor de un hijo de un hombre, porque va a ser un hombre por eso de un hombre usted iba a decir, quiero amor por un masculino, dice ella ajá, usted iba a decir, uno dice, ay que yo te amo, que Kike ya le es al hombre mentira, uno cuando tiene el varón allí, no te ama exactamente un hijo yo siento que, depende porque como yo no tengo a papá, es el único hombre que amo es el único hombre que me le daba o sea, tener en mi varón, yo siento que es el mismo amor porque